La vida resuelta Tendremos un perfecto alcalde Con saque de cola y mucho talento Seremos todos millonarios Y no se pagarán impuestos ¡Ay, kikiki! ¡Ay, kikiki! ¡Ay, kikiki! ¡Ay, kikiki! ¡Qué felicidad! Solo con votar se resolverá sin publicidad Lo del paro obrero ¡Ay, kikiki! ¡Ay, kikiki! Por lo visto se consigue todos estos sueños Cuando inviertan el dinero No tendremos maleante ni terrorista Tampoco divorcio ni cuenta rentista Y yo ni ni quiero decir con esto si no me engaño Le darán al obrero los beneficios del empresario Y con vuestro albinario todos los días podrán cobrar Ya está con el ego Lo decimos y casi o menos Y no hay peca o frito bobo Por la cuenta Ruiz Mateo